¿Estoy diciendo que es uno modelo que no se impuso? ¿Es un chico que no saca modelo o ya saco? No ¿Pero qué? ¿Puedes hacer 3 metros? No ¿Estás bien? Jajaja Pabrón Dios, si se mataron Si se mata a él ¿Y los risos? Que aún no ha faltado Exacto Wampa Wampa Wampa